Sí. Por favor, por silencio, por favor, muchas gracias. Por supuesto. Perfecto, gracias. Gracias por silencio. Vamos con el segundo punto de esta referencia. Muy bien, indudablemente, segundo punto del cual tenemos que empezar, no es tan agradable. A los hoy 37 días de asumir como administración este nuevo periodo, estoy, tengo que reconocerlo, he estado triste, golpeado, porque no es normal la salida del grupo de directivos tan amplia como ha sucedido. He esperado hasta el día de hoy, como debe ser, de manera institucional, con la convicción de que como líder del proyecto, y en su momento lo dije, que cualquier directivo que se vaya, el primer responsable es el presidente. Y así lo asumo. La primera responsabilidad en este caso fue haber invitado a este grupo a que sea parte de la lista y haber obtenido el triunfo en las elecciones. A partir de ahí, o antes, sí quiero ser claro a la hora de, en este cruce lamentable de redes sociales y dimes y diretes, y mezclar inclusive situaciones políticas, que niego rotundamente mientras esta administración esté, y seguramente será para siempre, porque parte de lo que prometimos y vamos a concretar en la reforma de estatutos es la participación política de alguien que representa el club. Quiero negar rotundamente que se refiera, o las diferencias del grupo se refiera a algún tipo de situación de esta índole, sí hay puntualmente un detalle, que inclusive hemos discutido entre directivos, que al asumir el reto de lanzar la candidatura en una reunión cumbre, donde tomé la decisión final, puse como condición, al ser, si ganábamos, como así sucedió hoy, al ser el representante legal del club, una situación de responsabilidad muy complicada, muy difícil, yo necesitaba que la persona de mi máxima confianza, no sólo por la amistad, sino por conocimiento, probado en banca a nivel nacional e internacional, tenía la necesidad de que el señor Javier Salem sea el vicepresidente financiero, del área más sensible y más complicada de la institución. Así se aceptó, así se asumió, a partir de ahí, cada vicepresidente armó su grupo de trabajo. A ningún vicepresidente se le ha modificado su grupo de trabajo de parte del presidente, de parte mía. Hay una situación de respeto, puedo sugerir, podemos conversar, podemos intentar influir, pero nunca imponer en áreas tan sensibles como las comisiones. La comisión administrativa la conformó el doctor Barredo y no se movió un solo integrante de lo que él pidió. La comisión de fútbol, hoy secretaría técnica, ya conformada, la realizó nuestro vicepresidente deportivo, Aquiles Álvarez, y no se movió un solo integrante. Y la comisión financiera la conformó Javier Salem, que no es un grupo de amigos, es gente proga, capaz, capacitada, donde está el señor Franklin Verduga, hoy presidente de la comisión normativa, donde está Rafael Verduga, expresidente de una comisión fiscalizadora. Donde está Munir Masú, presidente de la comisión de transparencia de la administración anterior, y otro miembro de esa comisión de transparencia es Eduardo Reynoso, que completa esa comisión financiera. Gente pro en el club, socios de años de lucha, hablamos de comisiones fiscalizadoras, de transparencia. Y el primer directorio fue el único punto en discordia en el cual hubo que ejercer votación. Y la mayoría votó, porque quede la comisión como la había conformado nuestro vicepresidente financiero Javier Salem. Entonces, a partir de ahí, en nuestra manera de ser, en nuestra manera inclusive hasta en campaña, de trabajar, de movernos en la vida, no vamos a hablar mal de nadie. Sucedió esto. Vamos a recuperarnos. Vamos a, a partir de este momento, reconformar el directorio con nuevos directores que nos acompañen hasta el fin del proceso. Agradecer a los ocho directores que renunciaron por el tiempo que nos dedicaron. El tiempo dedicado al club es tiempo que uno le quita a su trabajo y a su familia. Y finalmente, pedirle disculpas a entidades financieras y a quienes la conducen de ese cruce de información, de opinión, que uno entiende esto es Barcelona, yo soy comunicador social, yo lo entiendo. Y comenzó una acusación en las redes sociales, mezclando temas políticos que niego rotundamente y que inclusive quería terminar con unas disculpas a las entidades financieras, a quienes la conducen, porque en todos lados y absolutamente en todas estas entidades les ha abierto la puerta a Barcelona Sporting Club con la intención de ayudar y colaborar. para terminar este punto, entiendo que al final no habrá preguntas y estamos abiertos a conversar todos los temas. quiero que sepan que estamos cumpliendo absolutamente todo nuestro trabajo como plan. vamos a ganar el campeonato financiero, estamos a punto de un acuerdo inminente, estamos a punto de concretar ese sueño muy trabajado por nuestra comisión financiera para atacar ese pasivo y para tener un presente mucho más tranquilo que es lo que soñamos. Insisto, 37 días de haber asumido. Todavía no hemos jugado un partido. Todavía no hemos ganado un partido. Todavía no hemos perdido un partido. entendemos que esto es Barcelona pero realmente invito a la unión, invito a construir un Barcelona mejor, un mundo mejor, con situaciones de positivismo. estamos con el sueño intacto priorizando ganar ese campeonato financiero y además con un presupuesto corroborado entre estos dos señores que están a mis costados para que pese a ese problema financiero que hay que atacar construir un muy buen equipo de fútbol. El presupuesto de Barcelona en este año es considerar entre los 10 millones y medio del primer equipo. Está bajando entiendo cerca de 5 millones ¿no? del año anterior y es parte de nuestro compromiso ir de la mano en los dos temas financiero y deportivo. Así que de mi parte en este tema insisto como empecé un golpe un dolor que tenemos que recomponernos cuando nos toque quizás tener alguna caída deportiva. Esto es Barcelona Barcelona está por encima de todas las personas de toda la gente de toda la gente los protagonistas deberían ser exclusivamente los jugadores y no utilizar medios para resolver situaciones internas que entendemos sabemos conocemos se deben resolver adentro. Quedó claro también en el pasado directorio que a partir de este momento cualquier directivo que se exprese de manera pública con situaciones que deben resolverse adentro se le abrirá un expediente sea quien sea. Entiendo que con ese tema nada más vamos a poner a ver.